Hey, de hace rato que te estoy chequeando De hace rato estoy chequeando, baby Y estoy viendo que también me estás mirando Yo sé que me estás llegando, baby Parece que el menor te está agotando Mami, chapa acá que no estoy relajando Ahora que la vaina te empezó Ay, mira que lindo a ti te quede ese vestido Yo daría lo que fuera pa' que te venga conmigo Es que como tú me pones más no tiene sentido Ay, mira que lindo a ti te quede ese vestido Te doy cotorra en el oído Ya estoy ready pa'l combate Ya estoy harto de cotorradarte Hey, hey, tú me tienes en jaque mate Haciéndote mandao' como si fuera un guaremate Pero no le pares, el cortillo asco de todo Me convierto en jarabe, mami, te saco las dos Porque tú me tienes a mí, controlado como un roboi De que usted se pegó, mami, chula, se me va Ey, de hace rato que te estoy chequeando De hace rato estoy chequeando, baby Y estoy viendo que también me estás mirando Ey, yo sé que me está llegando, baby Parece que el menor te está agotando Yeah, 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 ey Mami, chapa acá que no estoy relajando Ahora que la vaina te empezamos Ay mira que lindo a ti te quede ese vestido Yo daría lo que fuera pa' que te venga conmigo Ven conmigo bebé Es que como tú me pones más no tiene sentido Ay mira que lindo a ti te quede ese vestido Te doy cotorre en el oído Second round, segunda ronda Mami echa pa' acá, ven y no te mencón Que yo estoy loquito por sacarte la anaconda Pa' caléntate heavy, llámame tu microondas De verdad que tú estás buenísima Ay mamá, yo te quiero agarrar Amarrá, se te pila de maldad Yo te juro si te agarro, más de mí te va a oficiar De verdad que tú estás buenísima Ay mamá, yo te quiero agarrar Amarrá, se te pila de maldad Yo te juro si te agarro, más de mí te va a oficiar Ay mira que lindo a ti te quede ese vestido Yo daría lo que fuera pa' que te venga conmigo Ven conmigo bebé Es que como tú me pones más no tiene sentido Ay mira que lindo a ti te quede ese vestido Te doy cotorre en el oído Ay, Ronnie Jordan Flow You already know Redline Studios Polan Graf De un diamante que lo que Deling RD Ay, de Santiago RT Ronnie Jordan Flow, ya tú sabes que lo que es Ay mira que lindo a ti te quede ese vestido Con una sola nota es en el C Me pones heavy, me pones pa' ti Ay baby ven ponte pa' mí Tú y yo con N.C Nos ponemos happy Con una sola nota es N.C Me pones heavy, me pones pa' ti